Hola nuevamente a todos, en esta búsqueda por la literatura fantástica chilena vamos a examinar a breve historia de la literatura chilena de arturo torres rioseco y comenzamos breve historia literatura chilena este es un libro pequeño es un libro de 13 x 18 centímetros por lo tanto es clasificado como un octavo tenemos este libro como lo pueden ver ya está todo desarmado ya fue completamente revisado es un libro que se salvó de la muerte varias veces por lo que pueden mostrarse aquí los daños y tenemos una tapa delgada nuevamente una tapa estilo rústica creo que se llama cuando es un cartón no muy grande o sea no muy muy firme muy muy duro o cartoné es un libro breve de 167 páginas 167 páginas pero son hojas gruesas no son hojas delgadas son hojas gruesas la puerta de este libro es bueno originalmente creo que es blanca pero no sé si logran dilucidar tenemos varios elementos que podemos examinar lo primero es esto el logo tiene decoraciones que se ve acá no sé si logran ver al indígena exhalando algo tenemos a un logo el logo que de ediciones de andrea y fíjense tenemos acá un diseño estilo azteca quizás con unos álamos de fondo pero lo más raro es que este azteca tiene barba algo poco común en los indígenas prehispánicos quizás no es un azteca pero pasando a esto tenemos una especie de códice de fondo en el logo además de el nombre del editor de la de la empresa que hace la edición además de eso tenemos este indígena que está hablando con otra persona es una persona que si logran ver logran ver la oreja está la oreja está acompañada de una barba por lo tanto es un indígena hablándole a una persona con barba una transmisión intercultural netamente es esto el punto el punto singular de esta obra que fue editada por manoles studio luego de eso nos vamos a la siguiente parte luego de eso bueno ya vamos a la siguiente parte la siguiente parte como pueden ver es el segundo forro la segunda página del forro la segunda página del forro tenemos acá la explicación tanto de la del manual de estudio en como de arturo torres seco en su en su en su en su biografía que lo que tenemos que es un libro acá el indicativo nos da a conocer los motivos de este libro la necesidad una necesidad urgente una serie de obras de pequeñas monografías objetivas claves didácticas concisas documentadas y al día sobre la literatura hispanoamericana y españolas entonces esta editorial busca es crearte un manual para que puedas dedicarte al estudio de ciertas cosas en este caso este editorial busca un manual de la literatura chilena y le pidió a arturo torres ríosego que es un profesor chileno especialista en literatura muy similar a raúl silva castro que también además de todo enseñó en la universidad de california es cierto recordemos a raúl silva castro que también enseñó en la universidad de california nuevamente hay una gran presencia de este editorial toda dañada para esta versión esta edición toda dañada que ya tengo tiene acá un adhesivo que le puso la librería donde fue vendida y supongo que abajo blanco pero está decidido para tener el indicativo está diseñado o sea está formado por como pueden ver apenitas pliegos una cuadernillo de seis páginas en pliegos que se llaman insertados pliegos insertados no fresa qué es lo que tenemos tenemos un paso directamente a la hoja legal y a la portada falsa sin ninguna sin ninguna otra introducción mayor ahora qué es lo que tenemos y cuál es la aplicación del logo lo pueden leer ahí ustedes claramente arriba dice primera edición méxico 1956 dirige pedro frank de andrea de andrea y portada de de alberto beltrán y acá tenemos la presencia del profesor arturo torres ríoseco y como pueden leer universidad california berkeley entonces esto tuvo el objetivo de todo el objetivo de generar un documento que nos permita nosotros introducirnos a literatura chilena yo creo que habrá sido también equitativo para otros otras obras dedicadas a la literatura de otros países vamos con el índice el índice algo confuso pero para los que están acostumbrados este tipo de índice temático y y con el número de la página al siguiente del concepto sale bastante simple palabras preliminares esto son las preliminares y fíjense acá que nos indica que esta breve historia tiene un carácter más pedagógico y crítico ya que está destinado a estudiantes y aficionado a las bellas letras por lo tanto no es un libro que vaya a ahondarnos en la literatura o en el contexto histórico sino que más bien nos va a dar una breve introducción es un manual es la diferencia entre un libro de historia y un manual un manual es algo pedagógico que te sirve a ti para darte una una visión global un libro de historia a una historia de tiene que ser algo específico algo que que vaya directo al grano que te tome 600 páginas pero tiene que cubrirlo todo y bueno vamos con esto el libro está escrito en letra básquet vivo está escrito en letra básquet vivo supongo que debe ser tamaño 9 9 o 10 como como generalmente son los libros que están escritos en básquet una una tipografía cómoda de leer rápida de leer muy bonita muy clásica de libros de historia lo notable es que esta obra de caja como pueden ver si se fijan en algunos aspectos está caracterizada por una calidad discutible un encuadramiento de la sección inferior quizá no fue tan prolijo no fue tan bien revisado al momento de ser recortado porque él ni la cabecera del libro está pareja pero la parte inferior de las hojas no entonces esto es algo que quizá suceda netamente o sea solamente en ediciones que son rápidas sacar de forma simple con con materiales baratos aún así el lomo roto ya revela que él los cuadernillos fueron bien trabajados y que este libro duró bastante porque este libro fue publicado en el año en qué año 1956 a 2018 usted haga los cálculos serían exactamente 450 mil años por ello de un libro que tiene más de 60 años y eso lo convierte ya en un libro que tiene su tiempo su tiempo ya de morir sumergámonos en la búsqueda de la literatura fantástica chilena que podemos encontrar aquí que nos pueda servir para 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 construir un relato histórico sobre la literatura chilena nos vamos a la página 52 página 52 en la página 52 encontraremos el autor que se llama guillermo les gana no ese no ese guillermo mata vamos a guillermo les gana guillermo les gana les suena algunos son parecidos como alberto les gana pero se llama guillermo les gana este autor entre su obras tiene dos obras que pueden llegar a suscitar no alguna suspicacia primero tiene una obra con la cámara está abajo que se llama el número 13 y otra que se llama las dos tumbas del año 1869 que serán estas obras que serán el número 13 y las dos tumbas no tengo la más remota idea pueden que sean obras de literatura fantástica no lo sé habrá que investigarlo pero son obras que por su título nos pueden llevar a pensar que quizás sean un alcance de título que haga enganche con nuestras intenciones de encontrar algo fantástico pero pues que también sean obras literatura fantástica y si son obras de literatura fantástica serían las primeras obras de literatura fantástica en chile algunos van a decir no que es josé victoriano lastarria si lo más probable es que algunos lo van a hacer pero hay que considerar que josé victoriano lastarria no escribe con la intención de crearte un mundo fantástico sino con la intención de hacer una crítica social y política disfrazado de una alegoría y usando una alegoría e incluso el mismo lo indica en su en su cuaderno no recuerdo cuál es el título del libro pero el josé victoriano lastarria indica que sobre es netamente alegoría política bueno tenemos a guillermo más también que hace rato me está indicando acá en la cámara y con un cuento endemoniado y la mujer misteriosa el cuento endemoniado el demonio normalmente es el motivo por el cual generalmente se hacen obras literarias en el siglo 19 que traten sobre algo folclórico o fantástico en los demoníacos que el diablo o los brujos los de relativa a los brujos es algo que en el siglo 19 se tocaba para dar explicación o para tratar de argumentar el porqué de un hecho que no tiene un explicación simple es algo típico que se ocupa dentro de la religión pero pero que en el siglo 19 es bastante potente por ello algo que extraño que ocurra que deja de ser que deja de ser explicado por por el raciocinio normal se clasifica como normalmente endemoniado y esto nos puede hablar de una obra que haya relatado algo que ahora en vez de clasificarse como endemoniado sea clasificado como fantástico siguiente vamos con el siguiente punto vamos a la página 62 en la página 62 tenemos a un autor que se llama daniel barros crees daniel barros crees nos tiene dos obras la primera las primeras aventuras maravillosas del perro cuatro remos en santiago y otra obra que se llama el huérfano en esta obra del pero cuatro remos es cuando ocupa la palabra maravillosas no está ocupando en el sentido todo de todo rojo de todo rojo de algo que es fantástico maravilloso sino que está hablándolas de otros de cosas extraordinarias que hizo un perro de una compañía de bomberos pero pero de lo extraño no de lo fantástico no de lo maravilloso es decir que son explicaciones racionales humanas simples reales dentro de la convención de lo real y el huérfano es un libro que ha suscitado bastante suspicacia por el hecho de que se habla de costumbres y entremedio creo que se habla de algunos brujos entonces es necesario buscarlo y leerlo otra cosa importante relevante que incluye arturo torres de seco es el hecho de que al final nos entregue una bibliografía una bibliografía una maravillosa bibliografía en esta bibliografía en cada capítulo nos va haciendo referencias y nos permite a nosotros establecer ya una ruta de búsqueda de información tan salen subrayados quizás los que posiblemente me ayuden hasta a trabajar el tema de la literatura fantástica pero esto es maravilloso esto hace de un libro algo un poquito más valioso por el hecho de que te entregue a ti las fuentes de información de donde puedo haber sacado todo esto y no que es netamente sea una invención de su parte nos vamos a la página 79 página 79 y que tenemos tenemos acá a pedro prado la reina de rapanoi y nótese relato fantástico en la isla de pascua es necesario leerlo y leerlo para poder establecer si esta es una obra de literatura fantástica o no hasta el momento la obra de literatura fantástica más antigua que tenemos conocida es desde júpiter de francisco miralles publicada en 1881 79 por ahí esa es la obra de literatura fantástica en realidad es una especie de crítica social o un manifiesto de expectativas sociales esa es la obra más antigua entonces lo importante es que vayamos rellenando con obras viendo qué obras surgieron y que algunos especialistas todavía no las listen como parte de la literatura fantástica pero hay que ser cuidadosos y acá tenemos a pedro prado en la página 79 tratando de establecer con la con el adjetivo fantástico tal vez una clasificación nueva o lo fantástico ya existían en aquella época seguimos en la página 105 con januario si januario espinoza así se llama januario 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 tendría que ver quizás con el dios jano el dios de la entrada de las casas en roma con él cada vez que uno entraba en una casa era como revisado por este dios jano que te espera de la entrada y echaba a los malos demonios y te dejaba entrar por eso cada vez que se inicia algo se empezaba en nombre de jano cada vez que comenzaba algo o cuando se entraba algo se empezaba se hacía en nombre de jano por eso el primer mes en inglés es january es decir el mes de jano y tenemos acá la ciudad encantada de januario espinoza y pillan la ciudad encantada posiblemente podría ser una obra literatura fantástica si y pillan también si folclórica quizás pero fantástica continuamos la revisión con pedro prado pero en qué sentido pedro prado en el sentido de que al sino podría hacer una obra que en algún tiempo más o tal vez dentro del pasado haya sido clasificado con fantástico por el hecho de no tener una una certeza de lo que está sucediendo como puede leerlo él lo clasifica con un desdoblamiento simbólico del relato entonces cuando se habla de desdoblamiento simbólico el relato se puede estar jugando con la semántica y cuando se juega con la semántica uno termina diciendo o esto podría ser algo referido a lo fantástico lo siguiente que vamos a ver va a ser a un escritor cuyo nombre es ernesto montenegro con ernesto montenegro tenemos a una recopilación de de cuentos que se llama cuentos de mi tío ventura entre medio tendremos algo que quizás nos sirva además de eso ernesto montenegro fue un periodista que se fue a eeuu y estudió bastante la cultura norteamericana y sacó una obra que se llama puritania fantasía y crónica norteamericana pero que no hay literatura fantástica en esa obra es netamente revisión sobre artículos que publicó en eeuu y también tenemos a amanda la barca y amanda la barca tiene una obra que se llama la lámpara maravillosa y la lámpara maravillosa tampoco tengo mayor información tenemos que verificar en qué consiste esta obra además de eso generalmente se indica en tierras extrañas una posibilidad pero las reseñas que hay sobre esa obra es que es una obra en la cual ella hace referencia a otro país no a otra realidad un otro orden de realidad lo siguiente ya cuando arturo arturo rio seco arturo torres perdón nos explica que él ya al principio del siglo al principio del siglo 20 autores como día al mar eduardo bello pedo prado están abriendo la compuerta para el mercado internacional o para para los lectores internacionales y haciendo que la literatura fantástica la literatura chilena sea bien vista tenga un cierto prestigio eso podría llegar a suscitar algo pero es un punto que nos puede servir directamente para historiadores de la literatura y fuera de eso que más tenemos con el señor arturo torres una autorreferencia arturo torres seco y luego nos pasamos a una página que es la 159 y que nos trae a lautaro llancas lautaro llancas tiene una obra que se llama la bestia hombre y la rica del pillan ambas obras cuentan con muy pocas reseñas por lo tanto no se puede identificar claramente que es aún estamos en en espera de establecer de qué tratas estas obras de la autora llancas una obra que explorar sería la de benjamín sube el caso la obra de benjamín sube el caso chile o una loca geografía acá nos dice arturo en este libro el autor hace de rocha de fantasía y de caprichosas interpretaciones geográficas e históricas me guiaremos buscaremos y leeremos esta obra con la intención de ver en qué consiste este adjetivo que ocupa arturo nuestro profesor nos vamos a una autora que sería maría luisa bombal maría luisa bombal tiene una obra que se llama la amortajada la amortajada es el relato de una persona que está amortajada que está en su lecho de muerte y empieza a reflexionar sobre la vida y sobre lo que le ha pasado esto es una en una literatura retrospectiva pero puede ser clasificada también como literatura fantástica podríamos forzarlo no lo sé habría que leerlo habría que leer reseñas sobre en qué concepto en qué contexto se origina la amortajada de maría luisa bombal por último tenemos la sagrada hoja de bibliografía maravillosa maravillosa la hoja de bibliografía maravillosa lo más extraño de todo es que siento que a este libro le faltan páginas termina muy abruptamente por alguna extraña razón siento que le faltan páginas pero lo principal es eso tenemos a este libro que nos puede ayudar a identificar las principales obras que han surgido en la literatura y en la historia y a través de ella establecer posibles candidatos a la literatura fantástica chilena espero que les haya gustado este vídeo y que lo disfruten adiós pueden ver acá todos los trozos de de portada que cayeron los trozos de lomo que cayeron en este en este review terminamos y 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